Y la pizarra así ya lo cambiaron, tercer y uno. Ahora sí viene el acarreo y ahora sí, ahí está. Camonte Turpin, banda derecha, sacado el campo. Más allá de la 50, más allá de la 45, Darius Slay fue el que tuvo que llegar, pero qué velocidad del número 9 por parte de los vaqueros. Ya está el cambio de velocidad, ¿no? Como cuando bajas a segunda y aceleras, ¿no? Dio vuelta por toda la esquina y con solamente tres jugadas, los vaqueros ya en la cancha de los águilas. Sin manos sobre el césped, Tony Pollard, el corredor, con una escopeta atrás, Prescott esquiva la presión, tira el pase completo y entran las diagonales. City left, pero hay pañuelo de castigo. Momento, momento, pañuelo de castigo. Y Chris Martinez apunta hacia el lado de los vaqueros con un uso ilegal de las manos. Ah, qué caray, estuvo excelente la jugada por parte de Dak Prescott. Extendiendo la jugada, pero parece que hay un sujetando. Bueno, después de dialogar ahí, los oficiales deciden que no es sujetando, levantan el pañuelo, seis puntos para los Alas Cowboys. Abiertas dos del lado derecho, uno del lado izquierdo, ala cerrada del lado derecho, sin manos sobre el césped. Hay un movimiento, DeAndre Swift se reajusta como corredor. El engaño con él, ahí está Jalen Hurts, el jugador personal llegando a la 20. ¡Ah, balón fuerte! ¡Balón fuerte! ¿Quién le recupera? ¿Quién le recupera? A punta a los vaqueros, Darvin Wilson. Parece que es el que recupera. Así es. Vemos el número seis en el fondo de esa humanidad. Y sería balón del equipo. ¡Los vaqueros lo es! ¡Balón de los vaqueros! Decide arriesgar Jalen Hurts, pide el contacto, los vaqueros se lo dan, pero no sin antes perder la pelota. Es lo que se requiere en estos partidos. La defensiva arrebatando balones, balón de los Cowboys. Rico Dowell, uno de ellos atrás. Prescott busca, flota el pase. ¡Quién un hombre! City Lamb a la 45, sacada del campo. Más allá de la 45, el que llega es Bradley Robey, el nickel. Pero vaya tranquilidad, todo el tiempo del mundo. Mencionábamos en los últimos cinco encuentros, esta secundaria de las Águilas permitiendo más de 300 yardas. Bradley Robey fue quemado y Kevin Bayard, la verdad, ese canje que hicieron a mitad de campaña no les ha estado funcionando en la secundaria. Formación escopeta. Balas abiertas, dos de lado derecho, uno de lado izquierdo. El engaño con Rico Dowell. Atrás, el centro, capo, competo. Jake Ferguson hace su aparición a la yarda 45. De otro lado, Green Blankenship se tuvo que portar machín, como dices tú, Luis, con el tacleo sobre el gigante número 87. Y todo por el centro del campo, donde no le da miedo al número 87, que ha tenido cuatro grandes semanas. Formación escopeta. Triple al abierto del lado derecho. Por ahí anda Jake Ferguson sin manos sobre el césped. Uno del lado izquierdo. Un solo corredor. Atrás, Prescott flota el pase. Busca a Brandon Cox. A la yarda uno. A la yarda punto cinco. Qué bárbaro. Dejó en el camino a James Bradbury. Y qué bárbaro. Vaya tardo enrarecido por parte de Dak Prescott. Muy buen pase por parte de Prescott en doble cobertura. Y se toma la confianza. Sabe que es una mala defensiva. Llegó muy tarde a tratar de ayudar en esa ocasión Kevin Bayard. Más bien no ayudó para nada. No cerró la pinza. Y eso le da el primero y gol a los Dallas Cowboys. Formación escopeta. De una cuenta Prescott cruza el pase. Ahí está Michael Gallup. ¿Dónde has estado? Reaparece el número 13. Y ahí está la anotación del producto del estatal de Colorado. Y bueno, seis puntos para la causa de los vaqueros. En toda la temporada tenía solamente 357 yardas por aire. Una sola anotación. El pase completo ahí con AJ Brown. A la llegada 45. Balón suelto. Balón suelto. Ese es pase completo. Ese es balón suelto. Recupera el equipo de los vaqueros. Diez nada menos. El golpe fue de Stephon Gilmore. Y la recuperación es de Damone Clark. Qué bárbaro. El equipo de los vaqueros está encendido. Segundo balón arrebatado de los Dallas Cowboys. Le ganaron la carrera al veterano, Víctor. Pero ese colmillo retorcidote. Le metió la mano. Le sacó el balón. Recupera a Damone Clark. Uno de mis jugadores favoritos de este equipo desde hace dos años. Ofensiva de los vaqueros y en medio campo. Fútbol americano complementario de los Dallas Cowboys. De derecha a izquierda el pase está solo en su alma. Sector derecho. Otra vez las vallas por parte de Jake Ferguson. Logra el primero y diez. Y eso es algo de veras insólito por parte del número 87 que simplemente se sonríe con el árbitro de la línea. Increíble. La muestra de atleticismo por parte del número 87. Hay dos extraterrestres con los vaqueros en esta campaña. A la defensiva el 26. A la ofensiva el 87. Que con esa carrocería, con ese cuerpo, de la forma como brincan los defensivos.